Instituto de Vivienda del Ejército, planes de vivienda para personal del Ejército y Gendarmería Nacional. Llame al 4-326-3851. Paso 3-35, Paso 3-31, cambio. Polvecito, 100, desplazamiento. Hace 23 años nos juntamos acá. Es un lugar de encuentro y bueno, acá nos encontramos todos los amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a la media hora con buen recibimiento y estamos por almorzar y después nos vamos a preparar para la ceremonia. En Malvinas hay muchas cosas para contar. Tristes, alegres, anécdotas, compañeros. Así como me han ayudado a mí en un bombardeo, tuve que ayudar a este, un soldado, compañero, amigo, con lo que me salió en ese momento. Era un joven soldado con 20 años, recién cumplido en Malvinas, el 7 de mayo. Y me salió... Me salió eso, eso de ayudar, de la solidaridad, de la situación, de algo inesperado. Bueno, simplemente le ayudé a refugiarse y bueno, nada. Y hoy, otro año más, nos seguimos encontrando en la unidad y recordando esa historia y otras historias más que, bueno, como te digo, no se olvidan, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Soldado Jorge Eduardo Romero! ¡Soldado Héctor! 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 Y con una cosa que es más importante, con el sentimiento de patria, el sentimiento de amistad y con el lugar que me formó como soldado. Y es muy lindo. Los he visto cara a cara con la muerte, despreciarla. El tal caso de Martínez, que cayó herido en Malvinas, al cual lo pude llevar al hospital. Mi compañero, soldado Clasentité también, igual que yo, era tirador. Yo le pido a mi compañero que por favor me deje tirar. Se acercó, tiró. Cuando volvió, el retroceso del cañón, le dio una cara. Y bueno, esa es la última noche y la última vez que lo vi a él. Y recién hoy, después de 26 años, lo vamos a encontrar acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! Muchas veces así entre jodas decíamos nosotros que si había pólvora lo poníamos adentro y si no había un fierro o un proyectil para ponerlo adentro le tirábamos aunque sea con los borseguíes que por ahí lo decíamos en jodas pero ese es el espíritu que teníamos ya Yo siempre digo que el grupo artillería no se rindió, agotó municiones Nos queda esa bronca de no haber podido ver qué más podíamos dar por este país Mi hijo ahora tiene 9 años, en un momento un día me pregunta si yo era un héroe cuando empezó a escuchar de Malvinas, empezó a ver lo que era Malvinas, una guerra a unos chicos le llamaba mucho la atención y me preguntó si yo era un héroe y yo le dije que yo no soy un héroe pero tengo el honor de haber luchado contra 155 héroes Estoy orgulloso de haber ido a Malvinas y que nadie me va a poder venir a decir a mí que fue un fracaso para mí fue, nosotros ganamos ganamos porque porque pusimos todo dejamos el alma dejamos la vida dejamos el corazón y acá están los veteranos de guerra siempre firmes, siempre de pie, juntos, luchando con penas, con tristezas, con alegría por compañeros que ya no están por los que quedaron miedo tenemos todo pero una cosa es tener miedo y otra cosa es ser cobarde y creo que tuvimos miedo pero no fuimos cobardes teníamos mucho miedo de que nos dijeran los cobardes o lo que sea de parte de la sociedad y bueno, no fue así llegamos un 19 de junio a la Sargento Cabral y decidimos no entrar en micro a la unidad decidimos bajar en la puerta y entrar cantando a la marcha del artillero ¿Cómo hacemos para transmitir la experiencia o el espíritu de la causa a las generaciones venideras? bueno, yo creo que fundamentalmente a través del testimonio de los actores a través de lo que de contarle a la sociedad a nuestros camaradas exactamente qué hicimos cómo lo hicimos es importante tener en cuenta que hubo una generación de argentinos que fueron capaces de entregar todo lo que disponían en pos de una causa nacional y fueron capaces de sobreponerse al frío al miedo al hambre a la incertidumbre a los vaivenes de la guerra que son característicos y comunes en todo hecho bélico y eso hay que contárselo a la sociedad y lo importante es que entiendan que fuimos capaces de vencer esos obstáculos a la sociedad y eso hay que contárselo a la sociedad y eso hay que contárselo El laboratorio de control de calidad, dependiente de la dirección de intendencia, opera en el Palomar desde el año 1980. Nuestro objetivo es brindar asesoramiento técnico en las áreas de alimentos, indumentaria, polímeros, textiles y cueros. Contamos con los recursos humanos, de infraestructura, el equipamiento y los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas tareas. Nuestro grupo está conformado por especialistas e ingenieros militares que asesoran conforme a su capacitación. Contamos con profesionales en constante perfeccionamiento, con carreras orientadas a la actividad técnico-científica. La labor de control de calidad se realiza mediante una serie de ensayos y análisis de distintas características. Ensayos químicos Ensayos físicos destructivos Ensayos físicos húmedos Ensayos dimensionales Microscopía Todos ellos se efectúan bajo norma CIRAM, mientras que el vestuario y equipamiento de las Fuerzas Armadas es controlado por normativas del Ministerio de Defensa. Nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo y de control de calidad se ve plasmado en los avances constantes de equipamiento y alimentos. Estos se utilizan, por ejemplo, en las campañas antárticas y en las operaciones militares de paz. Asimismo, trabajamos con Inti Textiles y tenemos una fuerte demanda de los sectores privado y público, como policías provinciales, entre otros. Nuestro trabajo en el laboratorio y la constante capacitación del personal se ven propiciadas por el impulso que la Dirección de Intendencia ha dado al área técnico-científica. Es así que abrimos nuestras puertas a todos los integrantes de la Fuerza que quieran conocer y utilizar nuestros servicios. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Yo elegí ejército. Incorporate.